2. Llegaron las vacaciones, no te quedes todos los días en casa. Aquí te damos algunas opciones de actividades para disfrutar tu estancia en la Ciudad de México. 3. Aventuras sobre hielo Hay actividades de sembrinas en la CDMX que se han convertido en tradición, una de ellas es la pista de hielo. En esta gélida plancha las familias se reúnen para divertirse en el tobogán o probar su equilibrio. 4. Además, para los que no saben patinar, hay entrenadores de apoyo para evitar caídas. El acceso es gratuito pero se requiere registro previo. 4. Cuando y dónde hasta el 14 de enero en un horario de las 9 y 30 de la mañana a las 9 y 15 de la noche horas en la explanada del Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República SN, Colonia Tabacalera. 5. Para más detalles, www.cdex.gov.mx Paseo nocturno navideño Ponte el gorrito, tu suéter más abrigador y súbete a la bicicleta para participar en el último paseo nocturno organizado por Sedema. 6. El recorrido contempla vialidades como el bosque de Chapultepec y Reforma, hasta llegar al Zócalo. 7. Admirarás en el camino las flores de Nochebuena y para finalizar los adornos que hay en la plancha. 7. Cuando y dónde 22 de diciembre de las 7 de la tarde a las 11 de la noche horas más detalles, arroba chapultepec cdmx museos en vacaciones la UNAM te da espacios donde divertirte esta temporada pues muchos, si no es que la mayoría de sus museos permanecerán abiertos. 8. Por ejemplo, en el antiguo colegio de San Ildefonso está la exposición, Nacimiento, Miradas en el Tiempo, más de mil figuras hechas con barro. 8. Además, puedes visitar el Museo Universitario del Chopo o el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. 9. Cuando y dónde del 17 de diciembre de 2018, hasta el 6 de enero de 2019 más detalles, www.cultura.unam.max 10. Es un lugar para brindar para levantar la copa con tragos diferentes, pero con sabores muy navideños. Date una vuelta por el Miracle Pop-Up de la licorería Limantour, uno de los 50 mejores bares del mundo. 10. Para este mes se incluyeron en la carta combinaciones irresistibles como gin con eucalipto, papa dulce, malvaviscos y canela, entre otras cosas. 10. Además, la decoración del espacio es digna de foto. 10. Cuando y dónde hasta el 24 de noviembre en Álvaro Obregón 106, Colonia Roma Norte. 10. Para más detalles, www.facebook.com barra Limantourms Mundo de Juguetes y, diciembre es uno de esos meses en los que más disfrutamos ver juguetes, sobre todo por el potencial que tienen para convertirse en nuestro próximo regalo. 11. Para llenarte los ojos y los bolsillos de objetos divertidos, date una vuelta por expo tus juguetes, encontrarás cientos de marcas en un solo espacio, además stands que solo se ven en esta tradicional muestra. 11. Cuando y dónde desde el 14 de diciembre hasta el 6 de enero, de 11 de la mañana a 9 de la noche horas, en el WTC, ubicado en Montecito 38, Colonia Nápoles. 12. La entrada es libre. Más detalles, www.expotusjuguetes.mx